En exitosa Perú, te buscamos. Tres alertas informativas de parte de la Policía Nacional del Perú. Comparto con ustedes, ayuden a las familias, mostremos empatía y solidaridad. Hoy por ellos, mañana puede ser por ti. Vamos con la primera alerta informativa. Estamos buscando a este menor de 12 años. ¡Exitosa! Menor, es una mujer. Ayer, Jesmeri Tania Andrade Cruz. Jesmeri Tania Andrade Cruz, desaparecida el día de ayer a las 4 de la tarde en Puno. Concretamente en Mañazo, en la vía Panamericana, más o menos a las 4 y 20 de la tarde. Ella estaba en la avenida Panamericana, en mediaciones del mercado de Abastos. Tenía en una motocicleta lineal de color blanco. Y ya luego no se sabe de ella. Tiene por si acaso para identificación un lunar en el ojo izquierdo. Es trigueña, cabello negro, estatura 1 metro 45, ojos negros y de contextura delgada. Está con blusa azul, con casaca roja, sombrero plomo y azul. Así que por favor, si tienen información de Jesmeri Tania Andrade Cruz, extraviada, desaparecida, 12 años. Inmediatamente información a la Policía Nacional del Perú. La segunda alerta informativa en nuestra secuencia Te Buscamos es para alertar la desaparición de un menor de 13 años, David Enrique Guerrero Goñe, desaparecido en Ancash, en la provincia de Santa y en el distrito de Nuevo Chimbote, ayer 16 de abril a las 2 de la tarde. Estaba al interior de la institución educativa. No entró al aula y ya luego nadie supo nada de él. Tiene tez morena, cabello negro, estatura 1 metro 65, ojos negros y de contextura delgada. 13 años tiene David Enrique Guerrero Goñe, desaparecido, entró al colegio, no entró al aula. Lo último que han visto sus compañeritos es que estaba dando vuelta por ahí. Y ahí, ¿dónde está David Enrique? No hay David Enrique. Y les estoy hablando de las 2 de la tarde del día de ayer. Y la tercera alerta informativa, este es más pequeño aún, estamos hablando de un niño de 8 años, José Johan Porras Liñán, desaparecido aquí en Lima, en Independencia, en la institución educativa mixta de Independencia, ¿no? Salió del colegio, pero tan pequeño, salió solo, 8 años, miren la foto, es pequeño, 8 añitos. Salió del colegio 12 y 45 del mediodía de ayer, 16, está con short color guinda, polo color mostaza, zapatilla negra, con mochila de color verde, que tiene dibujos de dinosaurio. Me llama la atención, sin embargo, que no tenga ningún tipo de información las características del menor. ¿Cómo no van a saber sus familiares si el menor es de tez blanca, oscura, morena, cabello, la estatura, la contextura, los ojos? Nada de eso tenemos. Hay una fotografía ahora en la plataforma televisiva, atención a Lima Norte. Es un pequeñito, salía del colegio y probablemente se extravió, se perdió, no puede ubicar la dirección o cómo ir a casa. Si alguien lo tiene, por favor, llamen inmediatamente a la Policía Nacional. A esa edad, lógicamente, el niño debe saber cómo se llama, cuál es su nombre, su dirección, y si está con alguna familia, inmediatamente dar cuenta a la Policía Nacional. Ha sido nuestra secuencia, te buscamos en exitosa.